Las tiendas de comestibles en Miami-Dade serán ahora menos concurridas, y esto se debe a que el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, emitió una orden ejecutiva para implementar medidas de control de multitudes en las empresas que proporcionan alimentos sin envasar. La orden limita la capacidad al 50% en las áreas donde se venden los alimentos. La medida con DAL también establece el cierre del servicio del autoservicio en barras de ensaladas, así como la distribución de muestras o pruebas de alimentos para evitar la posibilidad de contacto cercano entre personas y el subsiguiente contagio con el virus.